La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le aseguró a Volodymyr Zelensky que la situación ucraniana será central para el G7. La agresión rusa-Ucrania estará en el centro de la presidencia del G7 este año, así lo confirmó en cuanto al apoyo de su gobierno en la guerra con Rusia. El primer contacto internacional de Meloni desde el inicio de la presidencia italiana del grupo de las siete mayores economías del planeta ha sido con Zelensky en un gesto cargado de simbolismo para mostrar su apoyo sin fisuras a Ucrania cuando la crisis en Medio Oriente y el Mar Rojo cobran mayor protagonismo internacional. En la conversación telefónica entre ambos mantenida anoche, Meloni expresó su solidaridad con las víctimas de los recientes bombardeos rusos en todo el territorio ucraniano y aseguró que el tema de la agresión rusa a Ucrania estará en el centro de la presidencia italiana del G7.